¿Cómo se llama mi vehículo? McLaren ¿Y tú vienes a sola? Sí, ahora sí soy la reina Mira esta cosita Esto es un McLaren 720 Pero aparte de ser un 720 Es un launch edition ¿Cómo así? Es una versión especial que solo se fabricaron 40K Mira, te das cuenta Porque aparte de todo Mira, todo el monocasco es fabricado En fibra de carbono forjada Y también tiene un sistema de sonido Bowers & Wilkins Aparte, aparte La fibra de carbono es del interior Es expuesta, expuesta es que no tiene ningún tipo de protección encima Mira, tú le pasas la mano y eso es una delicia Y lo del launch edition Es un vehículo que viene preparado Para la pista Y para despegues en arrancones Ok Sí, eso entrega más potencia A la hora de tu despegación Y urbano, urbano corre bien, chévere Sí, 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 es una delicia Te dije que yo me fui en el ayer Lo puse en modo normal Rodé en carretera Y eso parecía que yo andaba flotando No parecía que yo andaba en un carro exótico ¿Y cuánto caballo? Aquí hay mucho Este está casi en 800 No más para si lo pones en modo normal Eso anda como si fuera... Qué locura Míralo aquí, launch edition Wow ¿Y el color? El color es una de las cosas también especiales que trae el carro Es un color que dice blanco en la matrícula Pero es tornasol De noche lo puedes ver gris Depende de la hora del día El color va cambiando Es muy complejo encontrar un vehículo de este color Todas las marcas siempre tienen un catálogo ¿Y se ve blanco a qué hora del día? No, no, no Inmediatamente salga el sol va a ser blanco el carro Inmediatamente Ok Eso es una cosa... Bueno, es una de las particularidades del vehículo que más me gustan a mí Porque a mí me gustan los carros que son diferentes Yo escogería ese vehículo Siempre y cuando Siempre y cuando Tú te de acuerdo Yo creo que eso rompe, sí Eso rompe Y para los premios, sí Muy bonito todo Se pone blanco, se pone gris Hay 40 ¿Precio? 300 300 Hecho Míndale MPM Súbelo ¿Qué es lo que hay? Ay, me asustaste Tú sabes que hoy yo estoy 30 Perdimos Para que rompa No te me dé, no le dé duro a la vaina, te da el pasito Disfrútalo Disfrútalo El video tú lo vas a ver mañana Todas las especificaciones Dama hay 40 carros de eso en el mundo Checate esa vaina Ven a ver ¿Qué fue? Y tú confías tanto en mí que me vas a ponerse en la mano No, pues es tuyo Claro que es de tu maldita gana Ay, mi madre Sí Dime ¿Y tú viniste sola? Sí, con mi hermana Tú vas a tener que montarla a buscar entonces Ay, Dios mío Échale gasolina Que no le eche gasolina acá Eso está bello O sea, yo no tengo cuarto para la colina ¿Y cuánto tiempo yo me puedo quedar con esto? Eso es tuyo ¿De por vida? Sí, eso es tuyo 40 en el mundo Tú no me vas a llevar ahorita a entregarlo al dealer Eso es tuyo No, pues si tú no lo quieres yo lo cojo, ven No, no, espérate Pasa, ven Yo quiero que otra persona se sentiría mejor ahí Oye, tú me puedes poner a llorar todos los días si tú quieres Mira, aquí, mira Aquí, sí, pon el pie Dale el paso a esta mierda Son 800 caballos que tienes Nada más te digo Ay, yo no sé Me da mucho miedo ¿Qué fue? Ay, Dios mío Después, el manual que te ayuda tu esposo ¿Oí? Sí Dime ¿Y cómo cierro la puerta? Oh, con la mano Mira ¡Ipuno porque después me lo recorregó! ¿Y puedo ponerle sueyo? Con ese vestidazo que me van a hacer, ¿cómo yo voy a llegar a la alfombra? No, con el chofer. Él abre la puerta. Pero también tú no lo puedes dejar. No, no, no. Tú llegas tranquila. ¿Cómo es que se llama el vehículo? Baclaren. Ahora sí soy la reina. ¿Tú confías tanto en mí? Sí, tú. Oye, está como Yelly, que tiene que subir un pajarito. No, pero yo siento como que ahorita tú me vas a decir, vete para el dealer a llevar el carro. Si aspeta mañana a buscarlo, me levanté en ese modo, le voy a llevar a la loca. Voy a poner una vaina paloma a la loca, que me rompa. Estás haciendo las motivaciones para trabajar. Yo podía decir que nadie se me ponga celoso, que estamos al paso, estamos dando vaina al paso. Era justo, me tocaba a mí. Porque eso no es mío. Ah, ¿no es tuya, Aguayo? No. Ah, pues yo juré que era tuya. No, eso no es mío, eso es prestado. ¿Qué es eso? Es del hombre. Coño, ahora yo me veo bien en esta vaina, ¿verdad? Tú debiste decirme para ponerme maquillaje, vaina. ¿Y para qué? ¿Y la sorpresa entonces? Ay, Dios mío. Ahorita dicen, mierda, está bajando. No es lo grande el caso. No, no, no. ¿Y ya no se la maneja a Vitalik? Ay, a mí no me importa. Yo llamo a ti un taxi que se vaya aquí. A tú una grúa, ay. Tú sabes que yo vine en tu guagua y Chuchi no sabe manejar mucho. Es que Santiago me acaba de traer un McLaren aquí. Ahora dime, yo tengo que irme en este vehículo y yo voy a dejarla a tuya a botar. Es tipo palomicio. Ay, Dios mío.